Para ti mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflegan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre tú que has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy vicioso De ver mi madre a tu lado Ahí está para mi padre Ahí está para mi padre Ahí está para Maribran Maribran Urbina Señora, aquí va Ahora sí, buenas tardes Buenas tardes A P.J.D. 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 Para los hombres que trabajan Tantos años o la sol No se le arreglen un día Contributo a su valor Y para los que no entienden Lo que queremos decir 365 días Son para hacerlo feliz Padre, padre Que yo le doy la bendición Si hoy es una bendición En mi corazón Que yo le doy felicidad Que yo le doy felicidad A mi papá A mi papá Oye, a mi papá Estoy cantando llorando A mi papá A mi papá A mi papá A él A mi papá A mi papá